Gracias, señor presidente. En Madrid y representando el sentir de millones de españoles, una marea blanca de profesionales de la sanidad pública se manifiestan en la calle en defensa de uno de los mejores servicios públicos de salud del mundo, el español. Quieren impedir que la derecha gobernante convierta en negocio la salud pública, privatizando hospitales y centros de salud tal y como se ha anunciado. La crisis es el pretexto y las recomendaciones de austeridad de la troika el argumento, aun cuando España no ha sido rescatada. Mi apoyo es total a los servicios públicos de salud de toda Europa y a la marea blanca de Madrid y mi denuncia pública a las políticas salvajes de austeridad de la troika, que la comisión parece no impedir. Pido a la comisión que le exija a la troika que haga públicos los informes que ella tiene y que reconocen que la austeridad salvaje ha sido un grave y contraproducente error, que paren estas políticas antes de que anulen más derechos, deterioren más servicios, lancen a desempleo a más europeos y provoquen más suicidios en personas que no soportan verse desahuciadas de sus casas por banqueros egoístas ante la pasividad miserable de políticos que más parecen peones de las élites financieras que representantes reales de los pueblos que les han elegido. Gracias. 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 Gracias.